La verdad que bueno, después de un gran trabajo que se viene articulando con el Consejo Escolar, con José Luis Pizano, su presidente y todo el equipo, con la cooperadora de la escuela, la institución, hoy nos encontramos reparando la vereda sobre casi 38 de la escuela normal, de la primaria y del jardín, un proyecto que la cooperadora nos hizo llegar al municipio después de un gran encuentro que el intendente con las distintas cooperadoras y distintos directores de la escuela se han reunido. Este es el primer proyecto que como cooperadora nos llega y para nosotros es un gran orgullo desde el área de servicios públicos, desde el área de hormigonado y posteriormente espacios verdes poder intervenir para darle más accesibilidad a esta institución. Sí, se está volcando un hormigonado H17, que es el hormigón que corresponde para las veredas, para el uso de veredas. Son 14 metros cúbicos de hormigón H17 que se van a tirar para completar unos 60 metros cuadrados de vereda, dejando también para poder, digamos que cuando llueva, escurra el agua, algunos sectores verdes para darle también conciencia de la naturaleza, ya sea con el trabajo con los alumnos, con la plantación posteriormente de árboles del vivero biotecnológico y bueno, una gran alegría poder empezar a trabajar con las cooperadoras en esta primera institución que es la escuela normal. Feliz, re feliz. Esto es un proyecto que hace rato que la cooperadora ya tenía en mente. Por suerte, bueno, con la ayuda del municipio fuimos avanzando de a poco, esperando que pasara la pandemia obviamente y bueno, así que acá estamos. Es un deseo que tenemos tanto desde la institución como de los padres que venimos y madres que venimos a buscar a nuestros hijos. Una cuestión de seguridad, de comodidad y también de logística para la escuela porque es ardua la tarea de los docentes para cuando salen con los chicos, que no se caigan, que no se lastimen. Bueno, mucha responsabilidad para ellos también y bueno, una comodidad para toda la comunidad también porque, bueno, transita mucha gente por acá. Feliz, sí, ya hace rato que estábamos bregando por esto. Como dice Luciano, las veredas rotas, era tosernos el pie, los chicos, los padres que, viste, se tumbaban, no podían parar las motos. Si bien es entrada y salida, después nos manejamos por la 29, pero bueno, es circulación, es seguridad, esto de que drene, que haya espacios para el drenaje del agua también está bueno porque cuando llueve, a ver, cuando llueve de golpe, que eso nadie lo puede manejar, no alcanzan las bocas de tormento. Entonces todo, hasta la mitad de la calle, agua y bueno, bajamos todas poniendo los pies en el agua, los padres, los chicos, nosotros. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, destacar el enorme compromiso de la vicedirectora, de la cooperadora de madres, de padres. Desde que tengo uso de razón, las cooperadoras siempre han trabajado mucho, de hecho, la escuela normal en los últimos años ha crecido en infraestructura muchísimo, pero una escuela con tantos años siempre necesita el acompañamiento por parte del Estado en todas sus expresiones. Y bueno, para nosotros creo que es algo muy bueno, porque además se toma un proyecto que incluso tenía en la escuela, también para hacer un espacio verde, estamos viendo hacer una darse también para poder mejorar el tránsito en las horas pico que recién decía la vicedirectora. Bueno, el trabajo en conjunto, que cada parte aporte su granito de arena y poder mejorar, en este caso, esta parte de la vereda y seguramente después vendrán otros reclamos por otras partes de la escuela que también sabemos que necesitan. Pero bueno, creo que lo importante es ir avanzando en las acciones, estableciendo como prioridad la educación y trabajar en conjunto. Creo que nuestra ciudad lo que más necesita es esto, es la unidad de la cooperadora, los directivos, el municipio, el Estado y poder avanzar como se viene avanzando.